Y ahí están estos dos grandes boxeadores dando una pelea digna del Bicentenario. Miles de personas la están viendo. Los que están aquí y pagaron su boleto no pueden sentirse decepcionados. Ahora es Rocky quien ataca. Los golpes son uno tras otro. Parece que el campeón no sabe cómo defenderse. Es increíble, este novato tiene corazón. Y unos puños demoledores. ¡Vean eso! Ahora es una terapia dando por finalizado el segundo asalto. Pero parece que la cosa está caliente. Ojalá que esto no vaya a degenerar en algo que no sea un gran espectáculo como el que estamos viendo. ¡No, señores! ¡Apártense! 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 Los jugadores están agotados. Sin embargo, siguen dando lo mejor de ellos mismos para ganar la pelea. ¡Así es, Bill! ¡Qué gran pelea estamos presenciando! Ahí están golpeándose. Golpeándose inmisericordemente. Cada uno tratando de ganar. Los dos en el centro del cuadrilátero están tan valientes. Y sin embargo, siguen golpeándose. ¡No, no, no! ¡Él se vio acá a la italiana! ¡No se vio a la luna! ¡No te vienes! ¡Ya no! ¡No te levantes! ¡Ya no! ¡No! ¡Abajo, abajo! ¡Quédate ahí! ¡Sí, el campeón levantó los brazos presintiendo su triunfo. ¡Ya no! ¡Holo! ¡Rocky! ¡Ya no! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Esto es increíble! ¡A la quinta de nueve, el retador está de pie y queriendo continuar la pelea! ¡Se acabó! ¡La campana ha sonado y aún no se define quién de los dos pueda ganar la pelea! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. Ya está bien. No puedo ver nada. Corta mi ojo. No. ¡Vamos, Mick! No debo hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué esperas? ¡Demonios! ¡Hazlo! Está sangrando mucho, Apolo. Voy a parar la pelea. No vas a parar nada. No vas a parar la pelea, Bob. Te mato si detienes la pelea. Anímate, campeón. De acuerdo. Si quieres seguir, sigue. ¡Adelante! ¡Ánimo, Rocky! ¡Abajo está su punto débil! ¡Abajo! ¡Ganchos a las costillas! ¡Ganchos abajo, Rocky! ¡Ya lo tienes! ¡Lo tienes hecho polvo! ¡Acábalo! ¡Acábalo, Rocky! Sí. Suena la campana, señoras y señores, y llegamos al último asalto de la pelea. Parece que ninguno de los dos quiere lanzar el primer golpe. Apolo Krip tiene una gran fuerza, pero es evidente que quiere proteger su lado izquierdo, sus costillas, que en esta pelea ha resultado su lado flaco. ¡Buen golpe! ¡Buen golpe del campeón! Él inicia el último asalto de la pelea. Sin embargo, el retador parece que está recuperando las fuerzas. Se ataca justamente donde más le duele al campeón, a las costillas. El campeón y el retador hacen intercambio de golpes y el campeón se duele un poco. Golpea al retador. Rocky sigue atacando injustamente donde le duele al campeón. ¡Eso es, Rocky! ¡Eso es! Parece que el campeón está a punto de caer. Los golpes de Rocky son poderosísimos. Ha sacado fuerzas quién sabe de dónde. Pero la campana termina con el asalto y con la pelea. No quiero revancha. No lo tendrás. Rocky, aguantaste los quince años. ¡Déjeme ahora! ¿Pensaste que podrías resistir los quince años? ¿Pensaste esto cuando aceptaste ser el retador? Dime, Rocky, ¿qué fue lo que pensaste? ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Su atención, por favor! ¡Rocky! Damas y caballeros, la decisión ha estado muy cerrada. Esta ha sido una de las peleas más reñidas de la historia de este país. En eso todos estaremos de acuerdo. ¡Rocky! Damas y caballeros, tenemos aquí la puntuación de los jueces. ¡El ganador de esta pelea es... ¡Rocky! ¡Apolo aquí! ¡Déjeme en paz! ¡No tengo nada que opinar! ¡Mejor vayan a entrevistar al ganador! ¡Adrián! ¡Rocko! ¿Dónde crees que para nadie puede subir? ¡Roco! ¡No tiene autorización! ¡Oye amigo, esta es trofeo! ¡No puede subir! ¡Holly! ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Rocky! ¡Adrián! ¡Rocky! ¿Por qué tanta presa? ¡Te amo! ¡Yo también, linda! ¡Te amo! 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 Gracias por ver el video.